Hola, bienvenidos a Te Regalo Ciencia. Hoy estaré hablando sobre las belugas, un animal bastante chulo e interesante, que os aseguro que os va a encantar. Así que por favor, dale una oportunidad a la pobre beluga. Y es que, bueno, hay algunas personas que la conocen como la ballena blanca, cosa que en parte es cierto y a la vez no. Bueno, ¿es blanca? Pues sí. ¿Pero es una ballena? No. ¿Y esta qué se debe? Bueno, técnicamente las ballenas no tienen que tener dientes y la beluga sí que los tiene, así que se descarta la idea de llamarlo de esta manera. Además, tampoco se le puede llamar delfín blanco porque sería un error. La beluga carece totalmente de la aleta dorsal, así que también fuera el nombre del delfín blanco. Mejor llamémosle la beluga. Y bueno, este animalito se alimenta tanto de peces como de crustáceos. Ahora que lo pienso, quizás la palabra animalito no es la mejor opción, ya que este animal puede medir hasta 5,5 metros de longitud y llegar a pesar hasta 1.600 kilos. Impresionante. Aquí os he dejado una mini imagen, que es bastante creativa y sencilla, sobre la beluga y el ser humano. Una simple comparación de tamaños. Quizá os interese dónde suelen vivir o dónde suelen estar y os la contestaré fácilmente. Las belugas suelen estar al norte del planeta. Tenemos varios ejemplos como Noruega, Finlandia, Rusia, Alaska, norte de Canadá. Toda esa zona de arriba que veis de color rojo, ahí se suelen encontrar. ¿Qué pasa? Que bueno, en verano suelen hacer migración, como todos los demás animalitos, y suelen bajar a las costas. ¿Y por qué las costas? Y es que las belugas tienen una característica que me encanta. Y es que son muy curiosas y muy amigables. Así que no tienen ningún problema en acercarse o al ser humano o a la costa. El problema llega cuando se están acercando y se ven atrapadas en tanta basura, que nosotros mismos hemos lanzado. Y claro, este tipo de situaciones hace que muchos animales, la beluga, un ejemplo de ello, se encuentren en peligros de extensión. Ahora mismo las belugas se pueden ver en zoos, pero también hay muchas que se encuentran en reservas naturales, solo para que puedan sobrevivir. Tranquilos, hay más en estilo natural. Así que no os preocupéis. Pero sí que me gustaría que os preocupaseis sobre el medio ambiente. Este planeta, como sabéis, lo compartimos con los animales y con nosotros mismos. Así que, ¿por qué no hacemos un equipo entre los dos y mejoramos el mundo reciclando y eliminando la contaminación poco a poco? ¿Qué os parece? Seguro que a la beluga le encanta. Pero bueno, esto sería todo lo que debería decir de la beluga. Espero que os haya gustado. Suerte.